¿Alguien de ustedes ha estado bajo presión? ¿Alguna presión? La presión sanguínea. Me refiero a otras presiones, como la presión de la misma vida, sabiendo de que va a una dirección la cual no nos agrada. Creo que es muy importante tener empatía. Yo creo que necesitamos redescubrir esa empatía en nuestro dentro para poder ayudar a alguien en cualquier situación, porque ellos pueden estar en alguna presión que nosotros no sabemos. Es cuando nosotros mostramos la empatía como mismo Jesús la mostró. El pastor Eduardo Vázquez estará compartiendo este domingo a las 11 de la mañana, acá en Addison, Texas. Para más información de todas nuestras conexiones de redes sociales, visita nuestra página www.crecimientodevida.org. Estaremos transmitiendo a las 11 y media de la mañana para llegar hasta tu hogar si tú no puedes estar físicamente en nuestra localización. ¡Gracias!